Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 265.000 suscriptores. Nosotros seguimos demandando la suspensión de la censura televisiva y la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Exigimos la liberación de más de 120 presos políticos y el cese del asedio policial que mantiene casa por cárcel a más de 80 ciudadanos. En Nicaragua no podemos aceptar como algo normal, la violencia que pretende imponer la dictadura. Deben restituirse plenamente todas las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión. Y solo puede haber elecciones libres y competitivas, sin Estado policial y con una verdadera reforma electoral que garantice la observación internacional, para que el 7 de noviembre el pueblo pueda decidir con su voto como en un gran plebiscito entre dos opciones, dictadura o democracia, y que pueda votar entre una alianza opositora y Ortega, si quiere cinco años más de dictadura, o el cambio democrático con justicia, que demandó la rebelión de abril hace tres años, para terminar con la dictadura. El próximo domingo, 18 de abril, se cumplen tres años del inicio de las protestas en 2018, que desembocaron en una verdadera insurrección cívica, en demanda de libertad, democracia y elecciones anticipadas, que fue masacrada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Tres años después, el país vive bajo un Estado policial, pero las demandas de un cambio democrático profundo se mantienen intactas. Esta noche conversaremos con Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madre de Abril, que reúne a los familiares de las víctimas de la matanza, para hablar sobre una de las principales demandas de la rebelión, el reclamo de verdad y justicia, sin impunidad. Le presentaremos una entrevista a fondo con el precandidato presidencial, Arturo Cruz, académico, historiador y diplomático, quien próximamente inscribirá su candidatura en la competencia interna de la Alianza Ciudadana. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. El Partido Frente Sandinista dominará a una nueva comisión parlamentaria que tendrá la función de seleccionar a diez magistrados del Consejo Supremo Electoral, siete propietarios y tres suplentes que serán nombrados por la Asamblea Nacional. La comisión estará conformada por cinco diputados del FSLN, una diputada del Partido Liberal Constitucionalista y un diputado del Partido Liberal Independiente. Ambas agrupaciones, con un historial de colaboracionismo político con el Frente Sandinista. Esta comisión especial será creada este lunes 12 de abril y se encargará de la revisión y dictamen de los aspectos electorales, según los diputados sandinistas. Esto fue aprobado por la Junta Directiva de tal forma que también junto con esto fue aprobada la convocatoria para el día lunes, donde el plenario conocerá esta resolución y de acuerdo a la ley será aprobado y posteriormente publicado en la Gaceta y a partir de ahí hay 15 días para presentar candidatos. La creación de una Comisión Especial de Asuntos Electorales controlada por el FSLN fue recibida con escepticismo en las filas de la oposición nicaragüense. En un comunicado, la coalición nacional reconoció que ve con desconfianza la convocatoria, por lo que esperarán a ver si los cambios en el poder electoral desembocan en nombramientos de ciudadanos confiables y probos y si las reformas electorales satisfacen a los nicaragüenses. El precandidato presidencial Félix Maradiaga indicó que ya existen propuestas concretas de reformas electorales, pero resta ver cuál es el alcance de la voluntad política del régimen con este proceso. Otro precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, exhortó a observar el contenido y la profundidad de las reformas que el régimen planteará. Tenemos que estar vigilantes y observando cada paso legislativo que quieren hacer con estas reformas electorales que tienen que ser consensuadas con el pueblo nicaragüense, tienen que ser discutidas para que realmente reflejen las aspiraciones democráticas de la inmensa mayoría del pueblo nicaragua. El gobierno de Nicaragua ha recurrido a la Interpol para localizar a Meilin Obregón Leiva, madre de un niño migrante nicaragüense abandonado el 1 de abril en la frontera sur de Estados Unidos. Un hermano de Meilin declaró a periodistas que su hermana y sobrino fueron secuestrados por unos traficantes mexicanos, pero el niño fue liberado y su hermana sigue en cautiverio. La historia del niño de 10 años se volvió viral desde hace varios días, cuando empezó a circular un video del menor llorando y pidiendo ayuda en una zona desértica de Texas, cerca del río Bravo. El líder campesino Medardo Mairena oficializó su precandidatura presidencial en representación del movimiento campesino que forma parte de la coalición nacional. Mairena todavía no ha definido si se inscribirá en el proceso de elección de candidato de la coalición nacional o en el de la Alianza Ciudadana, o si buscará un partido político de tendencia liberal. El expreso político se ha presentado como un candidato sin casilla para seguir buscando la unidad de las fuerzas opositoras. Queremos decirle a Ortega y desde aquí, desde este espacio, le decimos a Ortega, basta ya de seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua. La Policía Nacional recrudeció el asedio contra dirigentes de la coalición nacional en Managua, León y Madrid, entre ellos el precandidato presidencial Miguel Mora. Los opositores fueron asediados, perseguidos e impedidos de participar en reuniones políticas porque, según la Policía Nacional, solo el Frente Sandinista está autorizado para realizarlas. La policía extendió el cerco policial que mantiene contra los aspirantes presidenciales Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, agregando al precandidato Arturo Cruz. Largas filas de personas mayores se han visto en algunos centros de salud y hospitales de Managua como parte de una jornada de vacunación masiva contra la COVID-19. El gobierno anunció que pretende inmunizar a 167.500 personas en un plazo de 22 días. Para cumplir esta meta, deberán aplicar en promedio unas 7.976 dosis por día. Para esta jornada, se utilizará la mitad de las dosis de la vacuna Covishield, donadas hace un mes por el gobierno de la India y el mecanismo COVAX, y que el régimen de Ortega guardó sin explicar por qué. Un análisis de datos del diario británico Financial Times reveló que Nicaragua es el tercer país en el mundo con mayor porcentaje de sobremortalidad atribuible a la COVID-19. Según los datos, Perú ocupa el primer puesto con el 100% de sobremortalidad, seguido por Ecuador y Nicaragua, ambos arriba del 60%. La publicación aclaró que para los casos de Perú y Ecuador usaron datos oficiales actualizados, mientras para Nicaragua solo tuvieron información oficial hasta agosto del 2020, por lo que el exceso de muertes podría ser superior. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía nicaragüense se mantendrá estancada en 2021 y apenas tendrá un crecimiento de 0.2%, muy por debajo de las previsiones del gobierno nicaragüense que calcula un crecimiento del 2.5% a 3.5%. Según las previsiones del FMI, el Producto Interno Bruto nicaragüense crecerá un 2.7% en 2022 y se mantendrá a ese ritmo hasta el 2025. Los consulados de Costa Rica en Managua y Chinandega reactivaron la tramitación de visas costarricenses, un servicio suspendido desde hace más de un año. En un breve comunicado publicado en redes sociales, la Embajada de Costa Rica en el país indicó que la medida forma parte de la reapertura de fronteras con Nicaragua que inició el pasado 5 de abril. El Papa Francisco nombró a Monseñor Isidoro Moro Ortega como el nuevo obispo de la diócesis de Ciuna, cargo que estaba vacante desde hace un año por la muerte del obispo David Zui. El nuevo obispo estaba a cargo de la parroquia de San Ramón Nonato y era vicario general de la diócesis de Matagalpa. Monseñor Mora se convierte en el segundo obispo a cargo de la diócesis de Ciuna que fue creada en noviembre de 2017 por el Papa Francisco. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora nos comunicamos con Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madre de Abril, para conversar sobre su demanda de justicia en este año electoral a tres años de la rebelión de abril. Francis, el próximo 19 de abril se cumplen tres años del inicio de la matanza contra la protesta cívica que perpetraron policías y paramilitares. ¿Alguno de estos más de 300 asesinatos ha sido investigado o judicializado? Ninguno de los asesinatos en contra de nuestros familiares ha sido investigado. Muy al contrario, el acceso a la justicia fue denegado desde la primera instancia que fue el Ministerio Público. ¿Cuál es la posición de la Asociación Madre de Abril sobre este déficit de justicia, sobre esta situación de impunidad que hay en el país? ¿Ustedes están apostando a lograr justicia en Nicaragua o en tribunales fuera del país? Las demandas de exigencia de justicia permanecen en nuestra determinación de que va a existir justicia en Nicaragua, en las diferentes vías, ya sea en la vía nacional, en el sistema interamericano o a través de la jurisdicción universal. Ahora, varios de los precandidatos a la presidencia de la República de la oposición han respaldado las propuestas de justicia transicional e incluso la creación de una fiscalía especial. ¿Las Madres de Abril han tenido algún contacto con los precandidatos en esta pre-campaña electoral? No, ninguna. Ningún acercamiento. ¿Y qué posición tienen ustedes sobre lo que se empieza a debatir sobre la justicia en esta campaña electoral? Esa posición lo vamos a dar a conocer en el posicionamiento político que vamos a dar a conocer el día lunes, donde como asociación, como colectivo, daremos este posicionamiento. Y justo ese es uno de los temas fundamentales sobre el tema de la justicia y los precandidatos y en este contexto electoral. ¿Pero las Madres de Abril son un actor político en esta campaña electoral? Es decir, ¿respaldan algunos de los dos bloques de la oposición a la coalición nacional o a la alianza ciudadana o a algunos de los precandidatos? La Asociación Madres de Abril nos hemos mantenido en nuestras demandas de verdad, de justicia, de memoria. Y en este contexto actual, igualmente, el lunes se dirá en ese posicionamiento político. Pero hasta el momento, como asociación, como colectivo, no hemos dado ningún respaldo hacia el uno o hacia el otro. Pero AMA tiene una propuesta programática sobre la justicia. Porque la pregunta que la gente se hace es, ¿qué va a pasar después del 7 de noviembre? Si se impone la dictadura, por un lado, o si de verdad hay un cambio, ¿qué oportunidades o posibilidades tiene la justicia? Nosotros, como asociación, tenemos una propuesta en el escenario de un gobierno de transición, si existe un gobierno de transición, y tenemos una propuesta también si seguimos en dictadura con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y esa propuesta, igualmente, se va a presentar el día lunes con este posicionamiento. Algunos sectores apelan al realismo y se adelantan a decir que en una transición política no se puede lograr al mismo tiempo democracia, estabilidad económica y justicia, porque las heridas son muy profundas y que la justicia puede esperar. ¿Qué posición tienen ustedes? ¿Se puede negociar la justicia en relación a la democracia? La justicia nunca se va a negociar y nosotros, como familiares de personas asesinadas, no vamos a respaldar a ninguna persona que promulgue la impunidad. Nosotras vamos a seguir exigiendo verdad y justicia porque nuestra determinación desde el día uno que asesinaron a nuestros familiares ha sido denunciar, exigir, y no somos las mismas personas definitiva a partir de lo que pasó en abril. Nosotras hemos venido trabajando, vamos a presentar nuestras propuestas programáticas con propuestas contundentes más allá de consignas, más allá de eslogan, más allá de eso la Asociación Madres de Abril va a presentar esa propuesta con contenido que hasta el momento nadie lo ha presentado. En estos tres años de espera, muchos de los familiares de las víctimas han sido asediados, perseguidos, algunas madres incluso están en el exilio. ¿Cuál es la situación de estas familias? La represión se ha vivido en distintos momentos, desde la situación del asesinato de nuestros familiares, luego las persecuciones, los encarcelamientos, los asedios, las profanaciones de tumba, la obstaculización para realizar misas o actividades conmemorativas, porque claramente hay una disputa por la memoria y por tratar de borrar lo que ocurrió en abril. La demanda de justicia cobró mucha fuerza en mayo de 2018, sobre todo cuando la conferencia episcopal de la Iglesia Católica enarboló ese planteamiento. La Iglesia dijo democratización y justicia. ¿Cómo aprecia hoy el papel de la conferencia episcopal y de la Iglesia Católica en relación con este tema? Sus pronunciamientos los hemos leído cada uno a través de la Comisión de Justicia de la Conferencia Episcopal y han sido muy contundentes en cuanto al tema de justicia. No puede haber un proceso de democratización sin que exista justicia. Ha sido como muy, muy contundente en ese sentido. Y lo valoramos bueno porque han sido contundentes, al menos en mencionarlo claramente y colocarlo sobre la opinión pública. Vos decías que hay una disputa por la memoria. A tres años de esta masacre, ¿qué presencia tiene esta demanda de justicia en los nicaragüenses? ¿Hay gente que ha olvidado o simplemente consideran que en Nicaragua nunca se va a poder lograr justicia? Creemos que la memoria y esas demandas de justicia se mantienen. Se mantienen cada una de las personas que aún lucha y que aún resiste en tiempos de dictadura. Lo que hemos visto a tres años es una paz definitivamente superficial y es una paz impuesta. Pero que ese dolor, esa herida y esa determinación en nuestras demandas de justicia, el pueblo las respalda y el pueblo va a actuar cuando sea el momento de actuar. Pero esa demanda, esas heridas de dolor permanecen en el pueblo que ha sufrido junto con nosotros los asesinatos, los encarcelamientos, el exilio, las torturas y eso se mantiene. Y la memoria está viva en cada una de esas personas que lucha y que resiste y respalda nuestras demandas. Cuando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fue asaltado y confiscado, se perdió mucha de la documentación sobre violaciones a los derechos humanos. ¿La Asociación Madres de Abril ha logrado documentar los casos de esos asesinatos? ¿Están preparados para ir a la justicia en caso de que se abra esa oportunidad en Nicaragua o fuera del país? Totalmente. La Asociación Madres de Abril hemos venido trabajando un proceso de capacitación, un proceso de formación, un proceso de actualización de documentos. Todo un proceso de documentación de estos casos y estamos trabajando en lo que esa línea corresponde y estamos listas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo interdisciplinario de expertos independientes que también hicieron enormes aportes para documentar estos crímenes y tipificarlos como crímenes de lesa humanidad. ¿Están en contacto con ustedes? Es decir, ¿cuánto se ha avanzado en esta demanda a nivel de las organizaciones internacionales que promueven los derechos humanos? Sí, estamos en comunicación con estas organizaciones, tanto nacionales, en el caso del Centro Nicaragüense, en el CENID, y las organizaciones a nivel internacional. Ha existido un avance y un trabajo en conjunto con la Asociación Madres de Abril. El Museo de la Memoria, Francis, ¿qué impacto ha tenido en esta lucha, en esta disputa, por preservar la verdad y la memoria? Ha sido muy, muy positivo, porque en primera, pues nosotras como Asociación Madres de Abril, desde el día uno del asesinato de nuestros familiares, hemos venido denunciando y hemos venido aportando y visibilizando los hechos en base a la verdad nuestra y contrarrestando la narrativa hegemónica por parte del Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega. Nosotras hemos venido construyendo en este proceso de memoria y el Museo Ama y No Olvida es uno de los logros nuestros a tres años, porque normalmente la memoria se construye posconflicto y nosotras decidimos construirla debajo de la bala, aún en tiempos de dictadura. Eso determina nuestras convicciones y nuestras acciones, que no vamos a permitir el silencio y, por supuesto, no vamos a permitir el olvido. Y también este tema de la memoria es uno de los quinto, el quinto pilar de la justicia transicional, que fue declarado por la Organización de Naciones Unidas. Igual nosotros no esperamos a que existiera una declaración por parte de estos medios, sino que estábamos trabajando en este pilar fundamental de la memoria. Y en ese sentido, pues nos marcan, nos dicen que nosotras vamos a seguir abordando estos temas y definitivamente no vamos a permitir un olvido, porque la memoria existe si existe una persona consciente, una persona que le duele lo que ocurrió en abril y una persona que quiere cambios en el sistema de Nicaragua. Tu hermano Franco Valdivia fue uno de los primeros jóvenes universitarios asesinados, en este caso en Estelí. ¿Cómo sobrelleva tu familia el asesinato de tu hermano? Es bien difícil, es bien difícil porque a tres años, pues ninguno de los familiares, creo que ninguno de los familiares organizados en AMA, hemos podido llevar un proceso de duelo, porque nos hemos dedicado a la organización y fortalecer el proceso organizativo de AMA. Seguimos en tiempos de dictadura, obviamente hemos tenido como familiares y como nicaragüenses hemos tenido momentos de tristeza, de frustración, de impotencia, pero a la vez seguimos luchando y vamos a seguir luchando por alcanzar, por rescatar y por mantener ese espíritu de abril, que el espíritu de abril hoy en el contexto actual se ha perdido para algunos, que piensan que nuestra lucha va a ser pasajera o que piensan que la insurrección de abril es más que un escalón político para sus intereses económicos y políticos partidarios, pero a esas personas les podemos decir como familiares que nuestras demandas no van a ser pasajeras. Y el proceso de la familia ha sido un proceso difícil, tuvimos exilio, mi papá está en el exilio, yo estuve en el exilio, ha sido una separación familiar en muchos sentidos, pero que poco a poco hemos venido tratando de encontrar un punto medio y seguir resistiendo, porque hay que hacerlo, porque hay que seguir. Eso es lo que dice Francis Valdivia y estaremos pendientes del pronunciamiento que hará mañana la Asociación Madres de Abril. Continuamos con el doctor Arturo Cruz, precandidato a la presidencia de la República. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora vamos a la entrevista con el doctor Arturo Cruz, historiador, académico y diplomático, quien próximamente inscribirá su precandidatura presidencial en el mecanismo de competencia interna de la Alianza Ciudadana. Le preguntamos sobre la demanda de suspensión del Estado Policial y cuáles son las garantías para ir a una elección libre y competitiva. ¿Cuál es su oferta política para lograr un cambio democrático en Nicaragua? Y sobre todo, ¿cuál es la ruta para desmantelar las estructuras de la dictadura? Y esto fue lo que nos dijo. Arturo, bajo el Estado Policial que hay hoy en Nicaragua, ¿existen condiciones para una elección libre y transparente? Bueno, hay que empezar con la premisa de que un régimen autoritario actúe en consecuencia. Ante la ausencia total de legitimidad, lo único que les ha quedado es la coerción. Desde ese punto de vista, hay que estar claro que un régimen autoritario siempre, siempre te va a poner obstáculos. Y la cuestión es cómo los desafiamos, cómo los superamos. Ahora bien, para tener un ejercicio electoral mínimamente competitivo, las circunstancias en las que estamos son realmente inaceptables. Recordemos, sin embargo, que doña Abelete en un momento dado enfrentó una situación electoral tal vez más compleja que la actual. Esta semana, por ejemplo, la policía estableció un retén frente a tu casa. ¿Cómo se puede recuperar la libertad de reunión y la libertad de movilización? Sí, es extraordinariamente difícil. Y obviamente, mis circunstancias son relativamente benignas comparado a otros. Imaginémonos a los que están en circunstancias todavía más difíciles. Verdaderamente, es un desafío, ¿verdad? Ir a visitar a alguien, tratar de salir de Managua, no te lo facilitan. El hecho de que vos vengas a mi espacio, a mi casa, no deja ya de tener una serie de complicaciones. Todo es una negociación, todo es una transacción, todo es un problema. ¿Cuál es tu propuesta como precandidato a la presidencia o tu estrategia para lograr la suspensión del Estado policial? Bueno, básicamente, lo único que te queda es seguir insistiendo en los ámbitos nacionales, en los ámbitos internacionales y definitivamente levantar la voz todo el tiempo, ¿no? Y estar en una denuncia permanente. Ahora bien, seamos francos, ¿no? Esto es una cosa muy difícil de superar, porque la coerción es visible, la tenés en todas partes y da la impresión de que al carmen todos estos temas pareciera que ser de insignificancia total. Ahora, mi esperanza es que el régimen reconozca que independientemente de su coerción, independientemente de lo que ellos perciben como su fuerza, sin un mínimo de legitimidad, ni siquiera su régimen es viable. ¿Hay condiciones para relanzar la resistencia cívica en estas condiciones? Obviamente, la situación es difícil. Definitivamente, cuando tenés la coerción de manera explícita, en todo momento, en todos los espacios, no hay duda alguna que es algo muy complejo. Pero los nicaragüenses han demostrado históricamente su capacidad de resistir y de enfrentar y de desafiar el aparato coercitivo. Entonces, creo que va a haber un momento en que se va a tener que enfrentar esa situación. La presión de la OEA, por ejemplo, o la ley Renacer, que está en proceso de discusión en el Senado de Estados Unidos, ¿puede tener un impacto para promover una apertura política en Nicaragua? Yo tengo la sensación que entre nuestros compatriotas, Carlos, hay un sentimiento ya como de un rendimiento marginal decreciente con todas estas medidas. Y cada vez hay menos entusiasmo. Pero, objetivamente hablando, esta es una ley muy especial. Déjame darte solo algunas características de ella. Para empezar, el consenso bipartidario, que es muy fuerte. En segundo lugar, el peso de los senadores involucrados. De tal manera en que el presidente Biden y su equipo lo tienen que considerar. Y, en tercer lugar, yo creo que es un proyecto de ley que pretende coordinar todas las agencias del gobierno norteamericano en función a las sanciones pensando en las elecciones del 2021. Y en coordinación, que esto es muy importante, con Canadá y los europeos. Y esto último es relevante, porque durante la administración Trump, la relación Europa-Estados Unidos no era la mejor. Hoy, esa coordinación va a ser mucho más fluida. Pero, cada vez que se intensifica la presión externa o se aplican sanciones internacionales, el régimen endurece el control político interno, se atornilla en el poder. Hay teléjemplo, por ejemplo, de Venezuela. ¿Es efectiva esa presión? Ese es el argumento de muchos, en los Estados Unidos inclusive, que empiezan a decir que tienen reservas en el tema de las sanciones. Pero, bien, creo que cuál otra opción tienen los norteamericanos, cuál otra opción tienen los europeos, cuál otra opción tienen los canadienses, para demostrar su molestia con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Ahora bien, insisto, esta vez va a haber coordinación de las diferentes agencias, va a haber una relación más fluida con los europeos y Canadá, y además, creo que sí van a enfatizar de manera mucho más focalizada el tema de los multilaterales. Y están agregando algo nuevo, que creo que no deja de ser relevante, que van a sumar a Nicaragua a la lista Engel, que es el congresista demócrata de New York, que preparó una lista en función a los países del Triángulo Norte, en el tema de corrupción, violación de derechos humanos, y ahora van a enfatizar el tema también electoral, sanciones en función al tema electoral. En estas elecciones del 7 de noviembre, ¿está en juego el poder de Daniel Ortega? ¿Está poniendo en riesgo su poder? Es una pregunta excelente, porque obviamente estás hablando de una correlación de fuerzas donde siempre ellos tienen bastante relevancia. O sea, el sanidismo es una minoría, pero es una minoría muy bien organizada y con mucho poder económico. Ahora, es el principio de un proceso, ¿no? Y por eso es que yo creo que es tan importante que haya ese cambio político, que verdaderamente hay un cambio en la presidencia. Esperemos que también haya un cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea, porque si no tenés mayoría calificada, vos no podés empezar a cambiar la institucionalidad podrida que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que no van a dejar de tener relevancia, y eso va a ser uno de los grandes desafíos. ¿Cómo lidiar con una minoría muy bien organizada, con bastante capacidad para movilización y destrucción? Me parece a mí que eso no se puede obviar, y hay que estar consciente de eso. Está en juego muchas cosas para ello, pero realmente la correlación de fuerzas siempre va a ser compleja. Este lunes se instalará en la Asamblea Nacional una comisión para la reforma electoral controlada por el Frente Sandinista, y se abre una convocatoria para la elección de magistrados al Consejo Electoral, en la que solamente pueden proponer estos candidatos, ya sea el Ejecutivo o Diputados del Frente Sandinista y de partidos colaboracionistas. ¿Qué tipo de reforma electoral se puede esperar? Sobre la base de lo que me estás diciendo, obviamente podemos esperar algo muy pobre, ¿verdad? Y verdaderamente cuando uno ve, si queremos tomar en serio este tema, tenés que reformar completamente el aparato electoral, desde abajo hasta arriba. Ahora, yo a veces digo que bien, tal vez uno o dos en el Consejo Electoral que sean realmente significativos, relevantes, que sean personas que representan a la oposición genuina, pudiera ser de mucha utilidad, porque al menos, como me dice la gente en la calle, necesitamos uno o dos que digan, se están robando las elecciones. Y desde ese punto de vista uno pudiera alegar que hay algo de utilidad. Pero reconozco tu punto, ¿verdad? Es obviamente algo muy cosmético. Pero el control, por ejemplo, de las juntas receptoras de votos, de los consejos municipales, de los consejos departamentales, está en manos del Frente Sandinista y los partidos que obtuvieron segundos y terceros lugares en las elecciones de 2016, en las que no participó la oposición. Sí, esa composición realmente es patética, ¿verdad? Desde el punto de vista de alguien que quiere un proceso electoral mínimamente creíble. Y estoy convencido que estas van a ser las preguntas que la oposición nicaragüense, como un todo, se va a tener que hacer en el momento de decidir si este ejercicio electoral amerita participación o no. La observación electoral nacional e internacional, por ejemplo, es una cuestión que no requiere de cambios en la ley. Es un asunto de voluntad política. En 2016, Ortega dijo, se acabó la observación internacional. ¿Estaría esto como parte de las garantías mínimas para ir a una elección? Mira, yo para mí, esa es una garantía que no se puede negociar. Es decir, si vos no tenés observación internacional, tanto nacional como internacional, para empezar la gente va a tener temor a salir a votar. De alguna manera vos le tenés que dar garantía al nicaragüense, primero, de que su voto va a tener utilidad. Segundo, de que al salir a votar va a tener ciertas garantías mínimas de su propia protección física. Y además, tienen que traer la capacidad, tomando en cuenta todas esas deficiencias que vos muy bien apuntás en el aparato electoral, de que se pueda hacer conteo rápido. Y en ese sentido, es fundamental que venga la Unión Europea, que venga el Centro Cárter, que Ipade pueda hacer sus ejercicios de años anteriores, que venga la OEA, y cada una con la capacidad de hacer conteo rápido. Todos los candidatos o precandidatos, incluido vos, han dicho que están dispuestos a respaldar a un candidato único de la oposición si este es electo. ¿Qué pasa si hay inhibiciones? Obviamente, para empezar, creo que de una torpeza insólita, sin ir a cualquiera, ¿verdad? Pero, hasta ahora, hemos visto muchas torpezas, además de arbitrariedades. Creo que ese es un tema que tendremos que tomar en cuenta en el momento oportuno. Pero desde ahora te digo que me parecería no solamente arbitrario, sino torpe. Porque al final del día, el gran problema de este régimen, independientemente de cómo ellos se perciban, es cero, cero legitimidad. Y sin un mínimo de legitimidad, definitivamente su viabilidad podrá ser por un año, dos años, seis meses, pero al final se agota completamente. ¿Por qué vos no podés gobernar exclusivamente sobre la base de la coerción? Y por ahora, lo que vemos solamente es coerción en todos lados. ¿Puede Ortega resucitar el modelo de alianzas con los empresarios que le dio legitimidad, que le dio estabilidad al país durante al menos una parte de esos 14 años que ha estado en el gobierno? Esos son los mensajes que están enviando algunos de los voceros del régimen. Podrán mandar los mensajes que quieran, pero objetivamente, hablando del empresariado nicaragüense, estoy convencido, no tiene la más mínima intención de devolver a un esquema de intercambio como el que tuvieron en un momento dado de criterios y de observaciones. Yo creo que el empresariado nicaragüense y no solamente me refiero a los grandes, me refiero a los medianos, me refiero a toda la empresariado nicaragüense, está conscientísimo de que este es un país que no tiene viabilidad económica si no tiene viabilidad política con legitimidad. Carlos, este es un problema muy serio. Nicaragua ha perdido en la economía formal más de 200.000 empleos y te puedes imaginar los desempleados en otras categorías. La economía informal de Nicaragua es la que está dominando la actividad económica y vos muy bien sabés que la economía informal lo que te garantiza son empleos mal pagados, sin ninguna estabilidad y los nicaragüenses sintiéndose cada vez más vulnerables. Entonces, este es un país que si no tiene legitimidad política, el resultado electoral del 2021, lo único que espera a este país es más oscuridad y más pobreza. Ahora, la oposición está hoy dividida en dos bloques. ¿Puede, desunida, ejercer presión para conquistar esas garantías de una elección libre y además competitiva? Sí, es que yo creo que al final estoy convencido de eso, que los actores relevantes van a tener que unificarse. De eso estoy convencido. Y creo que esa unión es indispensable y sobre todo porque si no el nicaragüense no va a salir a votar aun si tuviéramos condiciones mínimamente aceptables. Es decir, si el promedio ve que no hay, el promedio nicaragüense ve que no hay una unión donde se puede decir que es el voto útil, la gente se va a abstener. Y recordá que la estrategia de Ortega siempre ha sido muy clara. Por un lado, abstención. Por otro lado, dispersión del voto democrático y consolidación de su voto duro. Ahora, un voto duro que creo que está reducido a su mínimo y que hay una suerte de sandinismo que se siente preso de sus gobernantes y que quiere liberarse. Y por eso es que es tan importante también de que se sientan los sandinistas que quieren liberarse del régimen de que con esa nueva gobernanza ellos también tienen vida. Pero si en los próximos 90 días se mantiene la tendencia actual, la Alianza Ciudadana con CxL por un lado, la Coalición Nacional con el PRD, ambos siguen su camino, escogen sus candidatos y los inscriben. ¿Cuál es tu posición en caso de que se consume la división? Déjame llegar a ese punto porque hay que hacer todo lo posible para evitar eso. Y yo te quiero decir algo y he sido muy franco, yo me siento muy cómodo con fuerzas que están en el otro lado. ¿Verdad? Yo es cierto que me he identificado y me sigo identificando con Ciudadanos por la Libertad y con la Alianza. Pero por otro lado, hay personas, hay organizaciones en la otra organización que creo que perfectamente pueden ser parte de ese carro electoral donde debemos caber todos en función al voto útil. Pero cuando alguna gente dice vamos a elecciones sí o sí, aunque se produzca esta división, el mensaje que se está dando es vamos a ir a lograr una cuota de diputados en la Asamblea Nacional. Yo te quiero decirte que eso yo veo que es un argumento desde el punto de vista de alguno legítimo. Yo personalmente soy escéptico. Te quiero decir, yo, yo Arturo Cruz, independientemente de afiliación de partido o de preferencia por otro partido, yo soy sumamente escéptico de participar en un ejercicio electoral donde no tenés las condiciones más básicas. Ahora, eso no quiere decir de que no solamente en Nicaragua, sino afuera, hay una tendencia de que hay que participar. ¿Por qué? Porque creo que el trauma venezolano los ha golpeado muchísimo. ¿Por qué digo el trauma venezolano? Porque el argumento es que por andar dejando espacios vacíos, la oposición ha perdido relevancia. Y por otro lado, que las sanciones, lo único que han hecho es producir casi 6 millones de venezolanos en el exilio. Entonces, el argumento es Venezuela no nos ha funcionado. Y por lo tanto, hay que ocupar todos los espacios. Que era algo que acordaste hace años en nuestra juventud, de eso hablaba Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Que los espacios había que llenarlos, que no se podían dejar vacíos. Bueno, yo personalmente, insisto, respeto el argumento, lo estudio, lo observo, pero no me siento a gusto todavía con participar en una elección donde no vamos a tener lo más básico. ¿Por qué quiere ser presidente de Nicaragua? Por una sencilla razón. Porque creo que soy el candidato en el momento oportuno. Yo no podré ser líder, yo no tendré carisma, aunque no sé qué es carisma, ¿verdad? Hay que estudiarlo más. Pero creo que hay momentos en que las sociedades buscan un perfil de persona. Y yo creo que yo soy alguien que le puedo ofrecer tranquilidad al país, que me parece a mí que es un requisito básico para que haya reactivación económica, para que los que han perdido su empleo lo puedan obtener para que los que no tienen empleo tengan empleo con mejores salarios. ¿Por qué? Porque si no reanimamos la economía, si no traemos inversión extranjera, inversión nacional, si no reanimamos los flujos de los multilaterales, este país muy bien sabe que va a estar estancado. Y creo que esa es una tarea que yo la puedo hacer bien. Y por otro lado, yo siento que tengo una actitud plural hacia las fuerzas de la oposición, ¿verdad? Y no tengo ningún sesgo contra ninguno de ellos. La expectativa de un verdadero cambio en Nicaragua estalló con las protestas de abril hacía casi tres años. La gente demandó la salida de Ortega, demandó elecciones anticipadas, colapsó el modelo de alianza del régimen autoritario con el sector empresarial y luego viendo la demanda de justicia sin impunidad, ¿cómo te ubicas vos ante esas demandas inconclusas de esa rebelión de abril? Mira, por eso es que te repetía de que si vos no tenés una victoria aplastante con mayoría calificada, es muy difícil cambiar el sistema judicial, pero definitivamente ese es el primer paso y tienes que empezar un proceso a donde tenés comisión de la verdad, tenés reparación, tenés un sinnúmero de elementos propios de la justicia en un contexto sin embargo de una nueva institucionalidad. Ahora, seamos francos, no llevamos ventaja en la mayoría calificada y ese proceso que yo llamo país tranquilo, sin impunidad y sin vendetta se vuelve más difícil. Tus credenciales como académico, como historiador, como diplomático son ampliamente conocidas, pero durante el proceso de consolidación del régimen de Ortega también se te escuchó alabar el concepto del populismo responsable, por ejemplo, o el proyecto del canal interocial al que se opuso desde el primer momento el movimiento campesino y ese modelo de Ortega se instaló sin democracia y sin transparencia. Déjame hacerte una observación en cuanto al primero. Yo no estaba alabando, estaba describiendo. Y vos muy bien sabés que el populismo básicamente desde el punto de vista macroeconómico es cuando un gobernante asume una serie de compromisos en el corto plazo financiero con los que no cumplen el futuro y crea una situación económica totalmente desastrosa. Y mi argumento básico fue que las elecciones de los ochentas que fue hiperinflación, nacionalizaciones, toda la demencia económica, por lo menos en este nuevo ejercicio no se estaban repitiendo. Y por eso dije que logró reconciliar el presupuesto del Fondo Monetario con los 500 millones, 600 millones de dólares de cooperación venezolana. Y también advertí, Carlos, de que al momento en que la cooperación venezolana desapareciera, el modelo se terminaba. Y lo dije en muchísimas ocasiones. Gracias a Dios que tengo una página web ahora, que invito a todos a que la lean para que vean lo que he escrito. Porque yo, en mi aislamiento académico, que vos muy bien sabés que yo vivía, nunca me importó cómo me pintaron mis adversarios. Bueno, me pintaron muy mal. Ahora llegó el momento de aclarar y de refutarlos. El megaproyecto del canal interoceánico. Desde el primer momento, una ley que se hizo de manera exprés amenazando los derechos de los campesinos, el medio ambiente de Nicaragua. Y eso quedó claro. Mira, yo cuando se va a China me lo piden mis amigos del sector empresarial, etcétera, y otros, incluyendo algunos amigos de la sociedad política norteamericana. Voy a China y veo tres cosas que me preocuparon desde el primer momento y lo plantee. El primero fue el tema ecológico. Realmente China es un desastre. Y me quedé asombrado del drama ecológico de ese país. Lo segundo que me preocupó de sobremanera, y te lo digo con toda franqueza, Carlos, el potencial de un enfrentamiento geopolítico con China. Yo solo pensaba en los 80. Salimos de un conflicto con la Unión Soviética y ahora vamos a un conflicto con China. Porque sin duda, Carlos, la mano del ejército chino estaba detrás de ese personaje. Y tercero, y eso fue algo que se lo comenté a los asociados que trabajaban para ellos en Estados Unidos. Y lo tercero, el desdén que tiene el aparato chino por sus campesinos. Y dije, por el amor de Dios, otro gran conflicto social. Entonces, el planteamiento fue esto no tiene sentido para Nicaragua. ¿Dónde está el interés de Nicaragua o del cambio democrático de Nicaragua en esa trayectoria tuya? Vos decís, acepté ser embajador porque me lo pidió el presidente Carter, los sectores empresariales me plantearon que acompañara esta misión, pero bueno, ¿dónde está el interés del cambio democrático? Bueno, Carlos Fernando, recordá que el primero que me dijo que Carter estaba sugeriendo mi nombre fuiste vos cuando yo regresé de El Salvador. Nunca me voy a olvidar de ese tema. Inclusive, yo me voy a El Salvador queriendo guardar mi distancia. Ahora, yo te voy a decir algo. En ese momento recordá que él ganó las elecciones, independientemente de las deficiencias, esa era la percepción. Y en segundo lugar había el gran temor, Carlos, que se perdiera lo que se había logrado a partir del 90. Y había mucho temor. Y quiero decirte que acordate que estaba en juego el tema de CAFTA, estaba en juego el tema de los arreglos con el Fondo Monetario, estaba en tema la cuestión de la cuenta del milenio. Y mientras yo sentí que yo estaba representando más los intereses nacionales que los intereses particulares, fui embajador. Al momento en que yo sentí que los intereses particulares pesaban sobre mi misión, renuncié. Me separé del cargo dos años, dos años. Y me recuerdo que fue a partir del momento del fiasco electoral, para ponerlo de manera educada, del último mes, del último año del 2008. Y en febrero del 2009 estaba de regreso en mi vida personal. ¿Cómo se puede desmontar el poder autoritario de Ortega, que va más allá de la presidencia, está en todos los poderes del Estado, en poderes económicos, en el ejército, las fuerzas paramilitares? Bueno, yo creo que no va a ser solamente la tarea del presidente de la República, va a ser la tarea también de esa asamblea cohesionada que esperemos que no se fragmente, ¿verdad?, por la propensidad histórica nuestra de fragmentar, va a ser tarea de los medios de comunicación, va a ser tarea de la sociedad civil, va a ser tarea de todos los nicaragüenses y, por supuesto, tenemos que mantener a la comunidad internacional siempre comprometida. Y creo que la manera de salir de esto es con una Nicaragua próspera. Una Nicaragua próspera es lo único que debilita a los regímenes autoritarios. Vos y yo hemos hablado siempre de este tema, de que la pobreza no es la manera de salir de un dictador, la prosperidad es la luz del vampiro para un dictador. Y por eso es que tienes que tener una economía que prospere, una economía donde la ciudadanía se empodere como se empezó a apoderar en este país y por eso es que es irreversible el cambio. Y en ese sentido creo firmemente que una Nicaragua más próspera es como vamos a consolidar la democracia y lo vamos a debilitar a esas tendencias autoritarias del otro partido. ¿Se puede gobernar Nicaragua con el orteguismo o con Ortega gobernando desde abajo? Bueno, veremos si va a ser capaz de gobernar desde abajo. Recordad que no son los 90. Obviamente que creo que esta es una situación mucho más compleja para ellos aunque algunos dicen que son más fuertes que en el 90. Pero bien, Carlos, eso es inevitable como desafíos y por eso estoy seguro que vos y yo hablaremos de ese tema en el 2021 y va a ser una de tus primeras preguntas ¿qué hacemos? Y yo te voy a decir lo que te digo ahora ayudame, ayudémonos todos porque no es así de fácil porque insisto es una minoría sin duda alguna y una minoría que ojalá la podamos debilitar en la contienda electoral pero es la minoría mejor organizada. Más que nunca los nicaragüenses vamos a tener que tener cohesión. Recordad lo que pasó en los 90. Lo primero que pasa es la fragmentación en el Parlamento. Eso fue lo primerito. En esta ocasión esperemos que no sea así. La pregunta que mucha gente se hace Arturo es ¿se puede lograr realmente un cambio profundo? Es decir, ¿cómo se quiebra el poder de la dictadura? ¿Cuáles son los eslabones del poder de la dictadura que deben de desmontarse? Bueno, primero que todo es el momento en que llega un presidente democráticamente electo creo que tiene una legitimidad que le da una fuerza solo por el hecho de ser legítimo ¿verdad? Y eso ya de por sí te da una voz te da un púlpito y esperemos que los otros órganos del Estado gradualmente vayan evolucionando en la dirección adecuada y en ese sentido creo me da la impresión a mí que el cuerpo armado por ejemplo va a tener un rol histórico que jugar ¿verdad? ¿Cómo se va a caracterizar? ¿Cómo se va a definir? ¿Cómo va a actuar? Creo que eso es un punto de gran relevancia El cuerpo armado encabezado por el general Avilés Me refiero al ejército como institución que verdaderamente va a ser su desafío histórico va a ser un parteaguas y tiene que tomar una decisión si las elecciones verdaderamente tienen la creabilidad del caso y nosotros asumimos la presidencia pero además de eso insisto la legitimidad de un presidente versus la no legitimidad de las otras fuerzas ya es un paso grandísimo pero Carlos no va a ser un gobierno de cinco años el que va a cambiar este país va a tomar tiempo y es una generación tras otra en ese sentido debemos quitarnos la idea de que en cinco años vos podés transformar Nicaragua Mencionaste al papel del ejército que podría jugar en esa elección no sabemos si habrá o no una reforma electoral no sabemos si habrá o no una observación electoral internacional pero bueno por qué el ejército no puede contribuir a crear condiciones para esta elección sería lo óptimo Carlos por qué no desarma a los paramilitares hay que preguntarle a ellos obviamente te pregunto a vos y yo te digo te pregunto a vos como candidato a la presidencia y yo te digo hay que pedírselo y hay que preguntarles sin duda alguna ahora bien la expectativa va a ser que va a ocurrir en el momento oportuno ahora yo no sé obviamente yo no tengo conversaciones con ellos yo tengo una distancia con todos estos órganos porque yo me imagino que son muy reservados en lo que piensan y en lo que están y cómo actuarían pero no dejo de tener la esperanza de que este cuerpo armado que en un momento dado adquirió un sentido de institucionalidad muy serio pues recupere en ese sentido has dicho Arturo que sos el candidato que puede ofrecer este cambio con tranquilidad cómo puedes convencer al electorado frente a otros siete competidores de eso se trata aquí estoy hablando con vos y así como he hablado con vos he hablado como con 20 periodistas todas sus preguntas son relevantes todas sus preguntas son directas hasta ahora me he enfrentado con mucha amistad con todos ellos y lo seguiré haciendo y seguiré hablando y seguiré discutiendo aunque sea el de aquí porque pareciera que cada vez salir de aquí es una odisea y ya no voy a poder ir con tanta facilidad a los territorios aunque voy a hacer el esfuerzo de ir a los territorios porque yo tengo derecho de ir a los territorios decime a dónde la constitución me puede prohibir a mí salir de Managua esto no puede ser y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal en la última Mirada News Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié Totalmente lleno así estuvo el centro turístico de Granada Buenas noticias las vacaciones de Semana Santa estuvieron prendidas Un total de 72.385 personas visitaron durante la Semana Santa los puertos turísticos en los litorales del Atlántico Pacífico y los dos lagos de agua dulce que tiene Nicaragua Aquí estamos y miren 3.800.522 personas se movilizaron esta Semana Santa De plano es como si no estuviéramos en medio de una pandemia mortal con más de 135 millones de casos de COVID-19 y cerca de 3 millones de muertes alrededor del mundo En Nicaragua se reportan decenas de contagios y al menos 9.000 muertes pero claro el MinSA solo reconoce 179 fallecidos La estrategia del gobierno ha sido minimizar el impacto del COVID-19 ocultando y tergiversando información para crear el espejismo de que Nicaragua es mágicamente inmune a los peores embates de la enfermedad por obra y gracia de los dictadores pero los números no mienten y el mundo está pendiente Según un estudio publicado por el Financial Times de Inglaterra Nicaragua es el tercer país del mundo con mayor mortalidad atribuible al COVID-19 El subregistro de los números oficiales del MinSA está calculado en un 90% Los dictadores saben cuáles son los números reales y aún sabiéndolo promueven actividades de contagio masivo y despliegan la campaña de vacunación a paso lento En casi todos los países del mundo el personal médico fue uno de los primeros grupos en ser vacunados pero no en Nicaragua Según el Observatorio Ciudadano 888 trabajadores de la salud se han enfermado de COVID-19 y contabilizan 119 fallecimientos sospechosos Saben quizá en vez de mandar a la gente de vacaciones por 10 días hubiera sido mejor organizar una jornada de vacunación rápida y transparente pero supongo que no hay nadie que les pudiera haber dicho que eso era prioritario ¿verdad? Nosotros deberíamos poner 11.500 vacunas diarias diarias Cada día que pasa son más muertes que pudieron haber sido evitadas Vaya parece que sí tenemos expertos pero la dictadura no lo escucha y solo ven la campaña de vacunación como una nueva oportunidad para hacer propaganda en año electoral Muy agradecida porque a pesar de que nosotros somos pobres los toman en cuenta porque comprarla nunca hubiéramos podido comprarla y gracias a la presidenta Rosario Murillo ¿verdad? que ella mira por el pobre las personas nos han expresado de que esta voluntad del comandante Daniel el agradecimiento por la gestión de haber traído las vacunas y de ser ellos los grupos prioritarios porque eso les da a ellos mayor esperanza de vida porque en Nicaragua es necesario aclarar lo más obvio en todos los países del mundo la vacuna es completamente gratuita tengan gobiernos de izquierda o de derecha ningún presidente está pagando de su propia bolsa el costo de la vacuna rico y pobres tienen derecho a ser vacunados sin pagar un solo centavo pero claro en el mundo al revés de los Ortega Murillo la vacuna no es un derecho sino una dádiva que deben agradecer a la dictadura por eso los troles del oficialismo comparten en son de burla fotografías de personajes de la oposición recibiendo su vacuna ¿ven por qué tenemos que aclarar cosas tan obvias? la vacuna del COVID-19 es un derecho universal que no depende de la voluntad de ningún gobernante mucho menos de ningún dictador así que si quieren darle las gracias a alguien denle las gracias a Dios a los científicos a la cantante Dolly Parton que donó un millón de dólares para investigación a las naciones unidas por el mecanismo COVAX a la persona que le pone la vacuna y no al comandante y la compañera porque si en algo han contribuido ellos es en convertir el servilismo en el nuevo deporte nacional Dolly ¿nos ayuda a buscar una vacuna contra eso? el ex embajador de Nicaragua en el Vaticano Francisco Bautista Lara declaró en una entrevista confidencial que solo pasó cinco meses en el cargo porque yo fui nombrado para una misión concreta en el Vaticano la cual ya fue cumplida con creces pero si la misión la cumplió desde el primer día cuando le entregó al Papa Francisco una imagen de la Virgen del micrófono digo una imagen de la Concepción de María sospechosamente vestida como la compañera Rosario en realidad desconocemos cuál fue la misión de la reencarnación de la gente XZ pero por lo menos lo mantuvo alejado de su carrera literaria menos mal porque la revolución ya llenó su cuota de malos escritores de todas maneras parece que va a seguir tratando y ya encontró su voz de escritor imitando a la vicedictadora en una columna publicada en el 19 digital por supuesto comparte perlas como esta Abril fue pasión traición sacrificio y esperanza y desde la fortaleza y la dignidad de los hijos de Sandino nos llevó a Julio victorioso para continuar solo le faltan las mayúsculas innecesarias la compañera estaría orgullosa quizás por eso el nombre de Bautista Lara se baraja entre los posibles nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral recordamos convocar a una sesión para presentar la resolución de convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrados o magistradas del Consejo Supremo Electoral ¡Ey! cambiar a los magistrados es una de las condiciones para tener elecciones transparentes ¿será que la dictadura está entrando en razón? no, no están cediendo en nada solo la pareja dictatorial a través de sus cómplices en la Asamblea Nacional pueden proponer nombres esto ya está cocinado y por eso tenemos unas imágenes exclusivas de los futuros magistrados del Consejo Supremo Electoral avanzando hacia la Asamblea Nacional no, esos no son los futuros magistrados son momias de verdad en realidad yo no estoy impresionado en Nicaragua también tenemos desfiles de momias cada vez que se acercan las elecciones el Carmen también celebra desfiles de momias todos los días cuando el comandante camina de su cama al baño y del baño a la tele de ahí no se mueve después de perder ante el gallito Estrada Román González está explorando nuevas oportunidades profesionales y ahora quiere ser promotor de espectáculos Román Chocolatito González te invita al concierto de agradecimiento con Dani Berríos el pugilista apologista nunca dice que están agradeciendo pero a juzgar por los monólogos de su vicedictadora favorita se trata de celebrar el aniversario de la sangrienta represión que aplicaron a la rebelión de abril recuerden más de 300 ciudadanos fueron asesinados en flagrante ejercicio de terrorismo de estado estoy seguro que el cantante Dani Berríos no sabía eso a la hora de acceder a ese concierto y después de unos cuantos días dijo esto a todos mis hermanos nicaragüenses les comunico que he cancelado mi participación en el concierto con Chocolatito que se llevará a cabo el 17 de abril Dios bendiga a Nicaragua los amo y de ahí y ahora pues la función tiene que continuar tienen seis días para convertir a Gustavo Leitón en cantante cristiano buena suerte con eso buenas noches así llegamos al final de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto Reserva gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Mica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches y todos los